Muy buenas a todos, yo soy Chenker y estamos en un nuevo vídeo del Victoria 3 y vamos a seguir con la guía de leyes y esta vez iremos a ver todas las de derechos humanos y empezaremos en este vídeo con la libertad de expresión. La libertad de expresión cuenta con cuatro diferentes leyes, está disidencia prohibida, censura, derecho de reunión y expresión protegida. Lo que hace la libertad de expresión es darnos autoridad, darnos más impacto, da represión o promoción en atracción por grupos de interés, eso es lo que regula, y aparte nos da difusión tecnológica. Como más abajo vayamos, más difusión tecnológica, pero en el caso de expresión protegida no podemos ni promover ni reprimir grupos de interés y requiere derechos humanos, que es una tecnología de tier 3 en sociedad. Aparte nos desbloquea libertades garantizadas en ley de seguridad interna, en derecho de reunión, que normalmente los países empiezan o con derecho de reunión o con censura. Nos dan autoridad menos 30% del impacto de represión en atracción por grupo de interés y más 30% de impacto de promoción en atracción por grupo de interés. Y también nos desbloquea las libertades garantizadas. Por aquí en censura nos da 100 de autoridad, pero ya nos da un modificador negativo del menos 10% de difusión tecnológica. Nos da menos 40% de impacto de represión, más 40% de impacto de promoción en atracción por grupos de interés. Y por último tenemos disidencia prohibida, que necesitamos una tecnología que se llama agitación política, que es de tier 4 en sociedad. Así que disidencia prohibida no iremos casi nunca, simplemente por el tiempo que se tarda. Y nos da 200 de autoridad, menos 15% de difusión tecnológica y un menos 50 y un más 50 de impacto de represión y de promoción y eso. Disidencia prohibida viene bien si se combina con los cierres de fronteras, con aislacionismo y todo esto, ya que estaquea es autoridad y aparte estaquea es difusión tecnológica. Y después tenemos censura y derecho de reunión, que más o menos viene siendo lo mismo. Uno te da un poco más de autoridad y un poco más de impacto de represión y promoción, pero menos difusión tecnológica. El otro te da menos de autoridad y menos impacto de represión y menos impacto de promoción. Normalmente lo que quieres es ir a derecho de reunión para desbloquear libertades garantizadas y así atenderla una vez cambies a expresión protegida, que bajo mi opinión es la mejor opción de las cuatro. Expresión protegida, porque la difusión tecnológica es súper importante. Podemos ver por aquí la difusión tecnológica. Aquí está, en tecnología, arriba a la derecha, nos aumentaría bastante, así que está bastante bien, en verdad. También tenéis que tener en cuenta que los que se oponen a expresión protegida, precisamente son los que apoyan disidencia prohibida. Así que no podréis pasarla si tienes grupos fuertes de las fuerzas armadas, iglesia anglicana, porque estamos en Gran Bretaña, pequeña burguesía y aristocracia terrateniente. Los que sí que apoyan tanto derecho de reunión como expresión protegida son los sindicatos y la élite intelectual, así que este seguro que lo puedes pasar, pero expresión protegida ya cuesta un poquito más. Así que nada, esto es todo por este vídeo, espero que te haya gustado, si es así dale un like, suscríbete si quieres ver más, dejar en los comentarios qué te ha parecido y qué vídeos más quieres que haga del Victoria 3, y en el próximo vídeo veremos derechos laborales, así que nada, nos vemos en la próxima, adiós.